Y de todo esto habla Tito con nosotros en exclusiva. Tito Esperanza, tanto tiempo amigo, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? ¿Peroísta deportivo? Sí señor, sí, hace cuatro años van a ser. ¿Qué onda con la tele? ¿Cómo quedaste con la tele? ¿Que quedó vínculo con Marcelo? No, buena onda, no somos amigos. La gente tiene medio como un mito, no soy amigo de él. Él tiene sus amigos. ¿Se llamó de nuevo? Porque ahora el año pasado hizo bailando, ahora hay líos porque a deuda plata, siempre se habla lo mismo. No, qué sé yo. Me llamaron para que baile la salsa de tres o no sé, uno de esos ritmos. Y no, dije que no iba a ir porque estaba complicado. ¿Viste la serie de Ricardo? Sí, la vi. ¿Qué te pasó? Un ni. Ni me gustó ni me desagradó. No, no, había cosas que estaban, por lo menos lo que vi, la vi toda, pero como fuera de tiempo, no coincidían cosas que habían pasado con eso. ¿Cuántos años pasaste vos al lado de él? Lo que pasa es que yo lo conozco hace más tiempo porque a Marcelo era amiga. Y después, con el tema de la custodia, se habrá hecho un año y pico. Él era muy celoso. Y cuando Marcelo te toma a vos de punto y se empieza a generar tanto ruido, hubo ahí como un chispazo, un cortocircuito, porque él se sentía como desdibujado, aunque no era la realidad. Un poco sí, pero con el tiempo, hubo el diario del lunes, yo lo entendí que le pasaba. Quizás yo, sin querer, le había sacado algo que él quiso toda su vida. Y yo le había explicado, o le conté, que no me interesaba. Estaba bien como estaba. No, pero bueno, no entendía mucho y con el paso del tiempo entendía que a él era como que yo le había sacado algo que él quiso toda su vida y quizás hasta tuvo que poner dinero para estar. Y yo gratis lo tuve. Tengo una charla con él y decido yo irme de la custodia de todos lados. Y pasó el tiempo. Un día se acercó, porque yo me había lesionado la rodilla como él en un momento. Me dice, ¿cómo hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y bueno, empezó a acercarse y quedó buena onda. Hola, chau y nada más. Era como un nene grande, fastidioso, malo, se ponía bueno. Era así. Y era como que se quería acercar. Bueno, se acerca y me dice, che, vos, ¿cómo hiciste con la pierna? Mirá cómo estoy yo. Y me mostró su pierna. Y la verdad me impactó ahí. No era para que termine así un pibe joven. Y nada, creo que él interiormente sabía, me parece. Y con esto que te decía que lo vi en el gimnasio y que me habló y todo eso, lo hizo con ciertas personas también que también había estado distanciado. Y medio que lo tomamos como que... Era como, bueno, voy a poner las cosas o en orden o en paz de estar. Y sí, me dio pena. Esa es la verdad, me dio pena. Bueno, obviamente habla de su muerte, tanto de la de él como la de Gustavo.